Hola, buenas tardes para todos los que vinieron acá a presenciar el sorteo de la rifa de bomberos. Hoy estaba justo el sorteo final de la rifa 2022, con el sorteo de las casas y otros premios. Recién terminamos de cotejar los distintos números que fueron saliendo, y el primer premio, el afortunado que ha ganado la casa, el premio principal de la rifa, es con el 9522. Los ganadores son Daniela Pedernera y Gutiérrez, el marido, Néstor Gutiérrez. Con el vendedor fue David Ávila, quien se lo vendió. Así que bueno, felicitaciones por la casa, un bendecido premio. El segundo premio, y continuando con el resto de los sorteos, es el 7527, lo ganó María Eugenia Campos, y la vendedora es Mari Bachés, la presenta acá con nosotros. El tercer premio, voy a chequear el número, con el 0144, es Cusich, Juan y Arturo, el vendedor es Traverso. El cuarto premio, con el número 4998, es Solesio Oscar, el vendedor también es Traverso. Y el quinto premio, con el 093, la ganadora es Gabriela Pagliarici, y la vendedora es Mari Bachés también. En cuanto al premio de continuidad, es Andrioli Alicia. Y el vendedor de la rifa, quien le vendió también ese número, es Traverso. Así que, bueno, los sorteos fueron, primer premio de la casa, segundo premio, una orden de compra por 400.000 pesos, tercer premio, una orden de compra por 250.000 pesos, cuarto premio, una orden por 150.000, y el quinto premio, una orden de compra por 100.000 pesos. Un mensaje para la gente de Salto, bueno, sabemos que se viene un 2023 también, en donde tienen que seguir colaborando con la institución. Sí, ese es el mensaje que quería dar. En principio, agradecer a todos, la verdad que este año ha sido un éxito la rifa, hemos logrado vender todos los números, casi los últimos dos años estamos casi con el 100% de la rifa vendida, lo cual estamos muy contentos, la respuesta de la gente, cómo nos acompaña, toda la población de Salto, y han llamado de distintos lugares también por comprar la rifa. Lo último tiempo nos quedamos sin rifa, y teníamos mucha gente que la quería comprar, pero bueno, no pudimos cumplir a todos. Desde ya, muchísimas gracias, y que nos sigan acompañando el 2023, como ven de Cibot, esperamos tener el mismo nivel de aceptación de la rifa, así que en los próximos días ya vamos a estar lanzando la nueva rifa. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, nos encontramos ahora en las puertas de la casa de la familia ganadora de este gran premio. Se ganaron la casa gracias a la colaboración de ellos y la rifa de bomberos voluntarios, así que la emoción de toda la familia obviamente en este gran momento. La verdad que impresionante el momento que se está viviendo desde aquí. Todos muy conmovidos por este momento. La familia ha ganado la casa. ¡Felicitaciones a todos! Bueno, ¿quiénes son específicamente los ganadores de esto? A ver, a ver, acá. ¡Felicitaciones a todos! ¡Felicitaciones a todos! No puede ni hablar. Muchísima emoción terminar el evento y de esta manera, ¿no? Gracias. ¿Compran siempre la rifa? ¿Era la primera vez? No, la venía comprando, la habíamos dejado comprar, y este año decidimos comprarla de vuelta. La casa anterior la había sacado una clienta de ella, y bueno, este año decidimos comprarla, y hoy al medio día le digo a mi hijo, que está ahí, le digo, preparate porque te mudás, porque hoy me gano la casa. Así que, feliz, la verdad que sin palabras. ¿Alquilás? Sí, alquilamos. Alquilamos, así que bueno, vino un regalo del cielo. ¿Cómo se conforma la familia de ustedes? Nosotros dos, mi hijo, Santiago, y el más chiquito, Lolo, acá está, que anda con el camión de bomberos, locura que viene con los bomberos, así que... ¿Al nombre de quién estaba la rifa? Al nombre de Daniela. Decímenos, decímenos... Daniela Pedernera. Daniela Pedernera, y agradezco a mi vendedora, que es clienta mía, María Correa, que en realidad es el marido, o el marido, novio, esposo, él se la dio. Bueno, chicos, a comenzar de 2023, casa nueva. La verdad, feliz, contento. Era lo que más quería en mi vida. Feliz, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Cuando yo vi a quién les había tocado, que los conozco, dije, los chicos alquilan, y nada mejor que una familia que se lo merece, y que una familia joven y que tenga la posibilidad de tener la casa. Acá nos encontramos en la puerta de la casa de la rifa de 2022, que termina el año. Y le venimos a hacer entrega a Daniela, a Néstor, merecido premio, y gracias por colaborar siempre con Bomberos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. El amor después, el amor te ves, se parezca al terreno del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré, el perfume... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!